Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Las noticias buenas siempre alegran, ¿cuántos se alegran cuando hay noticias buenas? Las buenas noticias siempre caen bien, le aumentamos el sueldo Cuando nos dicen, miren, si ya salió el permiso para que pueda usted construir su casa Y luego inaugurarla, hay noticias buenas, muchas noticias buenas que recibimos en la vida La Biblia nos habla de una cita bíblica muy hermosa en Proverbios 13, 12 Que explica que hacen las buenas noticias de nosotros Dice, la esperanza frustrada aflige al corazón El deseo cumplido es un árbol de vida Los que hemos podido tener nuestros hijos normalmente en el momento que lo queremos No entendemos lo que es tener un deseo que no se cumple Hay personas que pasan toda una vida deseando tener un hijo y no pueden Y cuando de repente el Señor les bendice y tienen un hijo, aunque sea a los 90 años Como en el caso de Sara, la esposa de Abraham Pues entonces hay un árbol de vida que llega a nosotros y nos da la alegría de ver el deseo cumplido Todos tenemos angustias en la vida ¿Cuántos han sufrido angustia alguna vez? Todos tenemos angustias Y esas angustias nos hacen clamar al Señor Y buscarle para que nos resuelva en medio de esa terrible angustia Pablo ha estado angustiado por los nuevos creyentes en la ciudad de Tesalónica A quienes debió dejar al salir huyendo La historia está en Hechos 17, del 1 al 10 Pablo va huyendo a Tesalónica y se queda ahí predicando Pero luego los que lo han perseguido llegan ahí donde está Lo vuelven a perseguir y Pablo tiene que salir en escape Porque quieren destruirlo Pero en los pocos días que estuvo en Tesalónica Pablo le habló a un grupo de personas que se convirtieron a Cristo Y formaron la iglesia de Tesalónica Yo me imagino que angustia hubiera sentido Que al nomás comenzar la fraternidad cristiana de Guatemala Al mes hubiera tenido que salir huyendo del país Porque me andaban persiguiendo, queriendo matar, queriendo enjuiciar Queriendo torturar o encarcelar, que se yo Si usted se va corriendo de su casa para salvar su vida Para salvar su vida, pero deja en su casa a sus hijos recién nacidos Es un problema Imagínese que hubiera tenido que salir deportado de Estados Unidos Gracias a Dios estaba legalmente con visa de estudiante Pero salir y dejar uno a su esposa y a su hijo chiquito Allá en ese lugar Que angustia Pero la Biblia dice Joven fui y ahora soy viejo Pero no he visto justo desamparado ni su descendencia Que mendigue pan Y yo lo he visto Ninguno de mi descendencia Ha tenido que mendigar pan Porque el Señor cuida de sus hijos Y provee para todas las necesidades De aquellos que dependen de él En primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 Cuenta Pablo su caso Por tanto dice Cuando ya no pudimos soportarlo más Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas Así que les enviamos a Timoteo hermano nuestro Y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos Ustedes mismos saben Que se nos destinó para esto Pues cuando estábamos con ustedes Les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos Y así sucedió Por eso cuando ya no pude soportarlo más Mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe No fuera que el tentador Los hubiera inducido a hacerlo malo Y que nuestro trabajo hubiera sido en vano Las situaciones que habían sido separados de Pablo Los hijos espirituales recién nacidos Pero Pablo envía a Timoteo para animarlos Y afianzarlos en la fe Si algo notamos en los hijos chiquitos Es que ellos son 100% dependientes de nosotros los adultos Tenemos que alimentarlos Tenemos que cambiarlos Tenemos que vestirlos Tenemos que bañarlos Tenemos que cuidarlos 100% Ellos dependen totalmente de los adultos Y por eso es que Pablo preocupado Por esos hijos tiernos en la fe Envió a Timoteo Para asegurarse De que estuvieran bien El riesgo era que se olvidaran De la advertencia que les había hecho a él De que iban a padecer sufrimientos Ya Jesús lo había dicho Jesús dijo En el mundo tendrán que Aflicciones ¿Quién nunca ha tenido una aflicción aquí en esta tierra? ¿Hay alguno aquí? Todos hemos tenido aflicciones Es más Todos vamos a tener aflicciones Dígale a su vecino Va a tener aflicciones ¿Sí? Usted empieza las clases en la escuela Hay aflicciones Usted vuelve al trabajo después de las vacaciones Hay aflicciones Te regresa a su casa Puede trabajar Ahí lo espera la aflicción Aflicciones Hay para todos En todo lugar Y el cristiano También puede sufrir Aflicciones Y esa era la angustia Que tenía Pablo Están firmes en la fe O hicieron lo malo Y el trabajo de Pablo Fue en vano ¿Por qué? ¿Por qué es que usted no deja a sus hijos chiquitos Solos en la casa Y se va a pasear? Porque sabe que esos niños chiquitos en la casa Se pueden matar Pueden jugar Pueden jugar de carnicería Y despedazar a otro hermano Pueden prenderle fuego a la casa O se pueden caer de las gradas Y matarse Los niños Entre más pequeños son Necesitan más De nosotros Yo recuerdo una noche Muy pequeño En mi casa Pero tengo memoria De eso Recuerdo que desperté Y vi que pasaban Enfrente De Mi cama Pero nadie se dio cuenta Que yo estaba En el suelo ¿Cuántos han amanecido en el suelo Alguna vez en la vida? Rueda uno Y al suelo Por eso es que está uno pendiente De sus chiquitos De dejarlos Los más protegidos Ponerles barandas Pero hay un momento Que los niños Se suben a las barandas Y se lanzan de cabeza Ahora Mis hijos de viejos Nos cuentan Las travesuras que hacían Se subían Encima del Closet Y de ahí Se tiraban a una cama ¿Cómo sobrevivieron? Yo creo que los ángeles Trabajaron horas extras Porque nosotros Tenemos que cuidar A los hijos Desde chiquitos Y lo mismo ocurre Con los hijos espirituales ¿Cuántos conocen A un hijo espiritual Que ha metido la pata Un montón de veces? ¿Verdad? Un amigo que se acaba De convertir Un familiar Que se acaba De convertir Al evangelio Y ahí está Y le dimos Todo lo que Debíamos darle Y al rato Bolo otra vez Y al rato Infiel con su esposa Otra vez Y al rato Robando otra vez En fin Tenemos Que cuidar A los Recién nacidos Espirituales Como que Fueron Como que fueran Nuestros hijos Naturales Porque no Saben Hay que enseñarles A comer De De la palabra Porque así como Los hijos naturales No comen Solos Hay que darles De Mamar Hay que Darles en la boca La comida Lo mismo con la palabra Del Señor Hay que dárselas Como que fuera Leche Porque ellos No se alimentan Por sí solos Hasta que les enseñamos A comer Por sí solos Por eso En el capítulo 3 y versículo 6 de primera De Tesalonicenses Encontramos El informe Alentador Que trajo Timoteo Ahora Timoteo Dice Pablo Acaba de volver De Tesalónica Con buenas Noticias De la fe Y el amor De ustedes Nos dice que Conservan Gratos Recuerdos De nosotros Y que tienen Muchas ganas De vernos Tanto como Nosotros A ustedes Por eso Hermanos En medio De todas Nuestras Angustias Y sufrimientos Ustedes Nos han dado Ánimo Por su fe Ahora Sí Que vivimos Al saber Que están Firmes En el Señor Ahora Sí que vivimos Al saber Que están firmes En el Señor Quiere decir que Pablo No estaba viviendo Estaba Angustiado Estaba Preocupado A veces A veces Las circunstancias Que ocurren En nuestra Familia Decimos que Nos quitan La vida Ya no Comemos En paz Ya no Dormimos Bien Ya no Estamos Tranquilos Pensando En que Nuestro hijo Está siendo Perseguido Que nuestra Hija Está sufriendo Maltrato En su hogar Pensando En que El negocio De nuestro Cónyuge Tiene problemas En fin Como que Se nos va La vida Y Pablo No estaba Viviendo Pablo Estaba Sufriendo Al ver Lo que Podía Estar Ocurriendo En Tesalónica Pero cuando Llegaron Con la buena Noticia Y le dijeron Tranquilo Pablo Están Bien Pablo Escribe La carta Y le dice Ahora Si que Vivimos Porque sabemos El informe Alentador Que trajo Timoteo Diciendo Que estaban Ellos Bien Versículo Nueve Dice Como podemos Agradecer Bastante A nuestro Dios Por ustedes Y por toda La alegría Que nos han Proporcionado Delante De él Día Y noche Le suplicamos Que nos permita Verlo De nuevo Para suplir Lo que le Falta A su Fe Timoteo Timoteo Regresa Y dice Que permanecen Ellos Firmes Están Firmes Los tesalonicenses Permanecen En la fe Y en El amor Y si algo Necesitamos Nosotros Es ver Que los Creyentes Nuevos Estén Firmes En el Señor Dígale A su Hermano Permanezca Firme Una de las Características De los Chiquitos Cuando empiezan A caminar Es que Se levantan Y se mueven Para todos Los lados Y se caen Si o no El pañal Ayuda un poco A que no anden Con nalgas Moradas Pero los Chiquitos Caminan Como caminan Algunos Ancianos Si han Fijado Peor si Tienen Vértigo Los Ancianos Y nos Vamos Por Todos Pero los Chiquitos Cuando están Empezando A caminar No Permanecen Firmes Medio Caminan Y se Caen Y por Eso Las mamás Los papás Las abuelas Los Teos Las Niñeras Con los Chiquitos Tienen Que Andar Con ellos Casi Que De la Mano Todo El Tiempo Cuidando Que No Se Somaten Y eso Es lo Que nos Toca A nosotros Los Cristianos Cuando Tenemos Alguien Que Se Convirtió A Cristo Y es Resignacido Se Puede Caer Necesita Estar Firme Necesita Permanecer Firme Hace Algunos Años Teníamos Un Camarógrafo Allá En En La Frater Roosevelt Que Estaba En El Balcón Atrás De La Cámara Y De Repente Yo Solo Vi Que La Cámara Se Movió Y El Camarógrafo Desapareció Y Me Precupó Que La Cámara Se Viniera Encima De Los Hermanos Que Estaban Abajo Porque Ese Camarógrafo No Pudo Permanecer En Su Lugar Se Desmayó ¿Hay Alguno Aquí Que Se Ha Desmayado Alguna Vez Si Yo Conozco Varios Que Se Han Desmayado Están Ahí De Repente ¿Y Dónde Están? En El Suelo Se Desmayó No Permaneció Firme Díganle a su Hermano Permanezca Firme Hermano Permanezca Firme Si Algo Necesitamos En La Vida Es Permanecer ¿Qué Pasa Cada Principio De Año En Los Gimnasios Usted Llega A Hacer Ejercicio Y ¿Cuántas Máquinas Vacías Hay? Ni Una Empieza A ver Donde Consigue Algo Y Si Tiene Alguno De Confianza Por Ahí Pues ¿A Que Hora Terminas Para Que Me Des La Máquina Va Usted A la Universidad En El Mes De Enero De Cada Año Sobre Todo Si Es La Universidad De San Carlos De Guatemala Que Es la Casi Gratis Y Usted Encuentra Lugar En Los Primeros Días De Enero No Está Parado En Las Ventanas Algunos En La Puerta Escribiendo De De Pies Sentados En El Piso Pero ¿Qué Pasa Ya Después De La Semana Santa ¿Cuánta Gente Hay En Los Gimnasios? Se Reduce Y En La Universidad Se Reduce Y En Las Iglesias Se Reduce Porque La Gente A Menudo No Permanece Firme Jesús Dijo El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo Si Algo Es Importante En La Vida Es Perseverar ¿Cuántos Casados Sabemos Aquí? A ver Las manos En Alto De Los Casados Se Le Nota En El Rostro La Felicidad Miren Sabemos Que Casarse Es Relativamente Relativamente Fácil Porque Si usted Quiere Casarse Con Todo Lo Que Ya Tienen Sus Papás Pues Le Va A Costar Mucho Comprar Casa Comprar Carro Comprar Muebles No Hombre Comience Como Empezamos Nosotros Sin Comprar Casas Sin Muebles Sin Nada Lo Único Que Compramos Lo Único Compramos Fue Una Cama Para Dormir Bien Y con El Tiempo Usted Ya Puede Hacer Sus Cosas Pero Casarse Es Relativamente Fácil Comenzar Pero Que Es Lo Que Cuesta En El Matrimonio Permanecer Porque Usted Usted Se Casa Con Con Un Con Joven Así Con Una Hermosa Cabellera Esbelto Con Los Cuadritos Bien Marcados Pasan Los Años Y Desaparecen Los Cuadros Se Cae El Cabello Aumenta La Panza ¿Y qué Le Queda A Usted Seguir Casada Con El Mismo Viejo Pelón Viejo Pansón ¿Qué Le Queda Pero Por eso Es que Cuando Usted Se Casa Tiene Que Fijarse No Solo En Lo Externo Si Tiene Que Fijarse En Qué En Lo Interno Pablo Dice Que El Hombre Exterior Se Va Desgastando Pero El Hombre Interior Se Va Qué Renovando Permanecer Si Algo Es Importante Es Permanecer Hace Poco Platicaba Con Una Familia De Misioneros Que Se Congregan Aquí Hace Más De Veinte Años Y Me Decían Mire Pastorio Hace Muchos Años Hoy Una Prédica Que Usted Habló Y Dijo Los Cristianos No Debemos Ser Cristianos De Maceta Es decir Una Maceta Usted La Puede Poner aquí Luego La La Puede Poner Allá Y La Levanta Y Luego La Puede Poner Allá Atrás O Se La Puede Llevar A Otro Lugar Nosotros Tenemos Que Ser Como Dice El Salmo 92 12 El Justo Florecerá Como La Palmera Que Está Plantada En Los Atrios De La Casa Del Señor Tenemos Que Echar Raíces ¿Qué Necesitamos Hacer Echar Raíces Díganle a sus vecinos Despiértalo si se durmió Díganle Echar Raíces ¿Qué es lo que hay que hacer? Echar Raíces Permanecer Perseverar Las palmeras Sufren Las tormentas Del desierto Pero No se Quiebran Ahí Permanecen Van a Haber Problemas En su Familia Sí Pero ¿Qué debe hacer Usted? Permanecer Firme Van a Haber Problemas En su Trabajo Sí Pero ¿Qué debe Hacer Usted? Permanecer Firme Van a Haber Problemas En su Colegio Sí Pero ¿Qué tiene Que hacer? Permanecer Firme Van a Haber Problemas En la Universidad Sí Pero ¿Qué tiene Que hacer? Permanecer Firme ¿Qué debemos Ser Nosotros? Cristianos Que Permanecen Firmes No cristianos De maceta Vivimos Firmes En el Señor Y Pablo Envió a Timoteo Para suplir Lo que Le falta A la Fe De los Hermanos ¿Qué es lo Que le Falta? De eso Estaremos Hablando En estos Siguientes Fines De semana ¿Qué es lo Que le Falta? A su Fe Cualquier Cosa Que nos Falte El Señor La Suplirá Por eso Nosotros Debemos Tener la Misma Preocupación Que Pablo Tuvo Por los Tesalonicenses Tenerla Por los Guatemaltecos Y por los Hondureños Y por los Mexicanos Y por los Beliceños Y por los Nicaragüenses Y por los Gringos Que asisten A la Frater No importa Sea Judío O sea Gentil No importa Sea Guatemalteco O sea Extranjero Nuestra Responsabilidad Es asegurarnos De que ese Hermano Permanezca Fíjeme Pregúntele a su Vecino De que País es Cuántos De los Que están Acá Son de Otro País Quiero ver Sus manos Levantadas Miren Y no Y no Nota La Diferencia Muchas Gracias Por Tenerlos Acá Porque Cuando Estamos Angustiados Todos Ponemos La Misma Cara Verdad Pero Sea De donde Sea Si usted Está Angustiado Aquí usted Ha encontrado Una Familia Para Consolarle Para Ayudarle Para Animarle Para Alentarle Para Suplir Lo Que Le Falta Es Que Esta Es Una Iglesia Cristiana Para La Familia Pero Si usted No Tiene Familia Porque Annie La Familia Lo Quiere Porque A veces Hay personas Que Annie Y su Familia Los Quiere Por X Y O Z Aquí Lo Queremos Porque Dios De Tal Manera Amó Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna Dios No Hace Excepción De Personas Y Pablo Lo Enseñaba Usted Puede Ser Judío Usted Puede Ser Gentil Pero En Ambos Casos Jesucristo Dio Su Vida Para Salvarnos Nuestra Tarea Al Disipular Es Enseñar A todo Nuevo Creyente A que Permanezca En la Fe Y en El Amor Permanezca En la Fe Y en El Amor No Sea De Aquellos Creyentes Que Parecen Arbolito De Navidad Ahorita Está Encendido Ahorita Está Apagado Encendido Apagado Ahora Tengo Fe Ahora No Tengo Fe Ahora Te Amo Ahora Ya No Te Amo Si No Tenemos Que Ser Permanentes Te Amo Flaco Te Amo Gordo Te Amo Chaparro Te Amo Alto Te Amo Compisto Y Te Amo Gafo Pero Mi Amor Es Permanente O Usted Ama A Su Hijo Solo Cuando Su Hijo Llega Con Una Tarjeta De Notas En La Que Dice Que Ganó Todas Con La Nota Más Alta Ah Entonces Lo Ama Pero Como Yo Sé Que Su Hijo Siempre Llega Con Las Notas Más O Menos Que Hace Usted Con Ese Hijo Lo Lo Ama O No Lo Ama Sería Un Error Que Usted Como Padre De Familia Le Dijeras A Su Hijo Mira Ya No Te Quiero Porque Perdiste Mate En Vez De decirle Ay Mi Hijo Igualito A Tu Mamá Siempre Sacaba Retrasada De Matemáticas Pero Te Amamos Mijo Y Te Vamos A Enseñar Cuanto Es Dos Por Dos Y Ahí Estamos Enseñándole A Nuestros Hijos Las Cosas Y Amarlos A Pesar De Sus Diferencias Tenemos Que Aprender A Perseverar En La Fe Y En El Amor Y Hacer Que Nuestros Hijos Aprendan A Obedecer Que Es Lo Que Le Falta A La Fe Suya Tenga Confianza Que El Señor Le Podrá Dar Lo Que No Tiene Y Si Usted Quiere Aprender Recursos Hay Inscríbase En la Facultad De La Fe Y Liderazgo Al Primer Nivel Los Primeros Pasos Va Aprender En Ocho Meses Viniendo Una Vez A La Semana Por Una Hora Y Media Cada Semana Usted Va Aprender Mucho Alrededor De La Mesa Con Otros Hermanos Escríbase Pastor Yo Ya Me Grabé Bueno Hay Un Nivel Dos Que También Puede Llevarlo Con Otros Siete Miembros De La Mesa Y Juntos Aprender Lo Bueno De Estar Juntos Es Que Unos Nos Animamos A Otros Siempre En La Mesa Hay Uno Más Chispudo Que Otro Siempre La Mesa Hay Uno Más Lento Que Otro Siempre La Mesa Hay Uno Que Nos Cae Mal Pero ahí Estamos Aprendiendo A Amarnos Unos A Otros Tenemos Que Aprender A Perseverar En El Amor Y En La Fe Todos Necesitamos Refletar Reflejar La Actitud De Servicio De Timoteo Ahora Imagínese Usted Pablo Sale Huyendo De Tesalónica Porque Lo Quieren Matar Y Le Dice Timoteo Mira Timoteo Quiero Que Me Haces El Favor Quiero Que Vayas A Visitar A Los Hermanos De Tesalónica Que Hubiera Dicho Usted Pablo ¿Vos Quieres Que Me Metan Preso Que Buena Pablo Vos Venís Huyendo De Allá Porque Te Quieren Matar Y A A A A Ver A Los Hermanos De Tesalónica Que Quedía Petate Yo Conozco A Varios De Ustedes Que Hubieran Dicho Ah Pastor Estoy Enfermo Estoy Enfermo Pastor No Puedo No Puedo Porque Timoteo Sabía A Lo Que Se Estaba Exponiendo Timoteo Sabía Que Allá En Tesalónica Le Podían Dar Una Somatada Como La Que Le Dieron A Otros Pero Que Dijo Timoteo Cuando Pablo Lo Envió Puso Excusas No Miren Cuando Su Hijo Natural Lo Tiene Usted En una Situación De Peligro Que Hace Como Madre O Como Padre Para Ayudar A Su Hijo Usted Usted Va Donde Se Si O No Aunque Sea Pavón Allá Lo Va A La Granja Penal Pavón Aunque Sea Allá Donde Sea En Lo 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 Más Refundido De Guatemala Si Le Dicen Que Su Hijo Sufrió Un Accidente Y Está Metido Allá En Hospital Que Hace Usted Allá Se Va Porque Porque Usted Lo Ama Lo Mismo Tenemos Nosotros Que Hacer Aprender De Timoteo Que Aunque Lo Mandaron A Tesalónica A Un Lugar Donde La Cosa Estaba Complicada Que Dijo Timoteo Me Voy Y Fue Gracias A Dios Esa Vez No Le Pasó Nada Tal Vez En Otra ocasión Le Pasó Pero Todo Es Por Amor Y Esa 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 Pasión Que Debemos Nosotros Tener Por Nuestros Disípulos Aquellos Hermanos Que Nos Asignan En La Célula O Que Nosotros Invitamos Amigos Nuestros Familiares Nuestros Y Que Vienen A Conocer Al Señor A Ellos Tenemos Nosotros Que Cuidarlos Y Ver Por Su Bienestar Así Como Pablo Vio Por Los De Tesalónica Y Mandó A Timoteo A Averiguar Cuando Usted Sirve A Otros Está Sirviendo A Dios Recuerde Eso Cuando Usted Sirve A Otros Está Sirviendo A Dios Jesús Dijo No 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 Los Conozco Apártense De Mi Obrador De Maldad Pero Señor Y Por Qué Dices Eso Porque Tuve Hambre Y Que No Me Diste De Comer Tuve Sed Y Que No Me Diste De Beber Estuve Desnudo Y Que No Me Vestiste Cuando Señor Le Dijeron Cuando No Te Dimos De Comer Cuando No Te Vestimos Ah Le Dice Cuando No Lo Hicieron A Uno De Estos Pequeñitos Que Creen En Mi A Mi No Lo Hicieron Así Que Cada Vez Que Nosotros Atendemos A Alguien En Su Necesidad Y Suplimos Lo Que Le Falta A Quien Estamos Sirviendo Al Señor Cuando Alguien Viene Angustiado Pastor Ore Por Mi Oramos Por Él O Ponemos A Alguien Que Ore Por Él O Haga Alguien Que Ministre Esa Persona A la Que Estamos Sirviendo Es Como Si Estuviéramos Sirviendo Al Señor Ahora Sinceramente Si Se Nos Apareciera En Nuestra Casa Jesús Literalmente Y Nos Dijera Podrías Darme Almuerzo El Día De Hoy Que Haría Usted Inmediatamente Saca Los Quiletes Que Preparó O Los Frijoles O La Carne Asada O El Pollito O El Chao Min Yo No Sé Que Menú Usted Tenía Ese Día Pero No Se Lo Da Usted Al Señor Por supuesto Que Si Usted Era Igual Que Marta Y María Se Desviviría Por Servir Al Señor Igual Tenemos Que Pensar Que Aquella Persona Que Está En Nuestra Célula Necesitada De Consejo Necesitada De Amor O Necesitada De Reprensión Debemos Hacerlo Como Si Fuera El Mismo Señor Y Cada Vez Que Servimos A Una Persona Aquí En La Congregación O En Nuestra Célula O En Nuestro Trabajo O En Nuestra Casa Estamos Sirviendo Al Señor Y Concluyo Diciéndoles Esto Como Cristianos No Nos Sorprendamos Cuando Suframos En El Capítulo 3 Y Versículo 2 De La Primera Carta De Pablo A Los Tesalonicenses Dice Así que Les enviamos A Timoteo Hermano Nuestro Y Colaborador De Dios En El Evangelio De Cristo Con El Fin De Afianzarlos Y Animarlos En La Fe Para Que Nadie Fuer Perturbado Por Estos Sufrimientos Ustedes Mismos Saben Que Se Nos Destinó Para Esto Pues Cuando Estábamos Con Ustedes Les Advertimos Que Íbamos A Padecer Sufrimientos Y Así Sucedió Si usted Ve que Su líder De Célula Sufre No Se Perturbe Porque A veces El Diablo Viene Y le Meten La Cabeza A Saber Que Estará Pagando El Hermano A Saber Que Pecador Te Cometió Porque Se Nos Ha Enseñado Que El Sufrimiento Es Consecuencia Del Pecado Pero No Es Cierto Siempre Algunas Veces Si Si usted Se mete Diez Hamburguesas Va A Sufrir Pero A veces Aunque Se Coma Solo Una Sufre No Todo Aquel Que Sufre Es Porque Cometió Pecado Se Acuerdan Ustedes De Aquel Paralítico Al Que Jesús Sanó Y Los Disípulos Le Dijeron Señor Y Este Porque Está Así Es Por Culpa De Sus Padres O Culpa De Quien Y El Señor Le Dijo No No Es Culpa De Los Papás Este Sufre Para Que La Gloria De Dios Se Manifieste Así Que Si usted Está Sufriendo Espere La Manifestación De La Gloria De Dios En Su Vida Porque El Señor Se Va A Manifestar Y Va A Dejar Con La Boca Abierta A Todos Y Hasta Usted De Como El Señor Le Sacó De Ese Sufrimiento Como El Señor Manifestó Su Gracia Y Su Poder Pongámonos De Pie Hoy Ya Hemos Orado Y Le Hemos Dicho Señor Aquí Están Nuestros Sufrimientos Y Hemos Pedido Su Intervención Y Seguramente Él Está Interviniendo Pero Aprendamos Nosotros De Pablo Y Timoteo Y Asegurémonos Que Aquellos Hermanos En La Fe Que Están En Nuestra Célula Pero Que Por Alguna Razón Dejaron De Asistir Vayamos Quizás No Vamos A Tener Que Ir Tan Lejos Como De Atenas A Tesalónica Pero Vayamos A Ver Cómo Están Dónde Están Sus Compañeros De Célula Qué Pasó Por Qué Dónde Está Su Compañero Servidor Qué Pasó Por Qué No Ha Venido Hoy Que Usted Tiene Whatsapp Messenger Email Y Hasta En Otras Lenguas Hablamos Ahora Comuniquémonos Por Todas Esas Maneras Y Tratemos De Ver Qué Pasó Con El Hermano Filipino Juárez Pregunte Por Ellos Porque A Lo Mejor Están Pasando Por Algún Sufrimiento Pero Usted Puede Darles Ánimo Y Decirle Mi Hermano Me He Tenido Que Comer Tus Tacos En Cada Célula Y Ya No Quiero Comérmelos Más Porque Ya No Me Cierra El Saco Ven A Comerte Tus Tacos Con Nosotros Y A Disfrutar De La Presencia Del Señor Creen Que Podemos Cuidar De Nuestros Hermanos Si Hermanos A Lo Mejor Ahí A La Par Suya Se Sienta Siempre Alguien Y Usted Ni Sabe Por Que Ya No Viene Por Eso Ahora Antes De Irse Pregunte Cómo Se Ama El Que Está A La Par Suya Y Tome Nota Claro Si usted No le Tiene Confianza No Le De Su Teléfono A Lo Mejor Ya El Espíritu Le Discirnió Y Le Dijo Mire Esa Persona Que Está Ahí Tiene Demonio Yo No Sé Ustedes Déjense Guiar Por El Señor Pero Lo Que Si Todos Los Domingos Se Sienta Ahí Con La Misma Persona Averigüe Cómo Se Ama Ore Por Ella Y Si Le Permite Pues Que Le Diga A Donde Localizarlo Invítelo A Su Célula Y Recuerde Que La Biblia Dice El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Hombre Potente El Señor Le Va A Cuidar No Tenga Miedo Aquí Entró Una Vez Un Muchacho Bueno Entró Allá En El Auditorio La Frata Rudel Entró El Muchacho Con El Propósito De Robarse Una Cámara De Televisión Pero Pero Los Servidores Siempre Pilas Lo Cacharon Y No Dejaron Que Se Clavara La Cámara Siguiente Semana Regresó Y Se Convirtió Cristo Ahí Trabaja En La Frater Librería Ahora Porque El Señor Tiene Poder Para Transformar La Vida De Las Personas Si Mi Hermano Jesús No Tuvo Miedo De Meterse A La Casa De Un Funcionario Del Imperio Romano Corrupto Es Más Jesús Se Invitó Y Dijo Saqueo Hoy Quiero Pasar La No En Tu Casa Y Allí Le Presentó El Evangelio Y Luego Saqueo Fue Transformado En Un Disípulo Más Del Señor Y Se Volvió Tan Generoso Que Pagale A Todos Todo Lo Que Les Había Clavado Si Cuando El Señor Unge A Una Persona Le Unge El Codo También Y Se Vuelve Generoso Y Hasta Paga Lo Que Debe Y Da Al Señor Lo Que Del Señor Etc Así que Dios Nos Ayude A A A A A A No Tener Miedo De A A Tesalónica Con Todos Los Peligros Que Hay Para Llevar El Mensaje Del Evangelio A Yo Felicito Aquí Hay Hermanos Que Se Van A A La Cárcel A Ver Sus Hijos Espirituales Y Allá Van Cada Dos Semanas Cada Poco A Verlos Porque El Señor Tiene Poder Para Obrar Donde Quiera Que Estemos Ayúdanos Señor A Corresponderte Y Serte Fieles Porque Siempre Tú Has Estado Con Nosotros Que Nada Y Que Nadie Nos Aparte Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Sino Que Permanezcamos Fieles A Ti Como Discípulos Obedientes Siempre Y Pregunto Quizás Usted Está Pasando Por Una Tormenta Terrible Por Una Noche Oscura Terrible Y Se Siente Solo Si Usted Pone Su Confianza En Dios Saldrá De La Tormenta Pasará La Noche Oscura Pero Nunca Más Estará Solo El Señor Estará Con Usted Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Pero Usted Necesita Reconocer A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Todos Alguna Vez Dijimos Señor Te Necesito Toma Mi Vida Transformame Hazme Un Hijo Tuyo Y De Ahí Para Acá Él Ha Estado Con Nosotros Si Usted Quiere Tener Siempre La Presencia Del Señor Reconózcale Como Su Rey Su Salvador Su Señor Si Hay Alguien Más Que Necesita El Perdón De Dios Y El Amor De Dios El Poder De Dios Para Cambiar Su Vida Salga Ahora Mismo De Su Lugar Venga Al Frente Tome 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 Decisión De Obedecer A Nuestro Señor Y Creer En Él Como Su Salvador Hay Alguno Más Vamos a orar Por lo que Están Aquí Favor De orar Conmigo Esta Oración Y Decir Así Padre Nuestro Sé Que soy Un Pecador Y Te Pido Perdones Todos Mis Pecados Toma Mi Vida Señor Creo En Ti Tú Eres El Hijo De Dios Jesús Que Moriste Por Mi En La Cruz Fuiste Sepultado Y Resucitado Entra A Mi Vida Y Lléname Con Tu Presencia Transformame Te Lo Ruego En El Nombre De Jesús Padre Yo Bendigo A Estas Personas Que Hoy Han Reconocido A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Y Ayúdanos A Permanecer Firmes En La Fe Y Ayúdanos A Nosotros Para Ayudarles A Ellos A Permanecer Firmes En La Fe Gracias Dios Por La Obra Maravillosa Que Has Hecho En Sus Vidas Y La Que Has Hecho En Las Nuestras En El Nombre De Jesús Amén Amén Amén